¿Cuáles son los mejores equipos de la conferencia? El buen juego de olímpicos, así que es para merecer el juego de ellos y nosotros tendremos que trabajar más, porque de esta manera no vamos a alcanzar la lucha por el título que decimos que queremos. Si vos me decís la esperaba, sí, la esperaba, pero no sabía que era hoy el día. Pero bueno, la verdad que muy feliz, un trabajo perfecto casi hicimos, así que bueno, para ganar la regata de corriente hay que jugar así. Así que realmente me pone muy feliz por la gente, por los dirigentes, por la gente que nos acompaña, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, todo el trabajo de prensa que se hace en el club, que es de los mejores de la liga. Todo lo que estamos poniendo para que los jugadores se sientan felices y bueno, han demostrado que están cómodos, que están bien. Bueno, eso dignifica mucho más con un triunfo como este que nos pone en la gran fiesta, en la primera gran fiesta de la liga en diciembre. Siempre el campeón de la liga salió de los del Super 4, nunca salió de fuera del Super 4. Bueno, ahí están los cuatro candidatos principales, San Lorenzo tiene que tratar de crecer y aprobar exámenes. Estamos compitiendo, somos competitivos desde el primer momento, desde nuestro debut en la A. Pero la nota se pone al final, falta una vida, hay 38 partidos de temporada regular y estamos en un nivel de juego en el cual nos pasa que podemos meter una racha ganadora o no, o una al revés. Entonces nosotros necesitamos crecer como equipo para poder aspirar a estar entre los mejores. Obviamente que hay que ser conscientes, la liga está muy dura, todos los equipos pelean fuerte y nosotros necesitamos revertir eso, que por ahí nos quedamos cerca, no es que estamos tan lejos y que cuando lo hagamos podemos obtener más victorias. La verdad que el equipo se lo merece, nosotros somos un grupo de gente humilde que trabaja mucho y un grupo bárbaro. La verdad que es triste ver nuestra situación porque hubo muchos partidos que perdimos ahí, por ahí ganando tres o cuatro más, ya no estábamos en esta situación tan incómoda. Pero bueno, de merecimiento no vivimos, hay que ganar y esperemos que lleguen a la segunda fase. Sufren lesiones todos los equipos, lesiones importantes. No somos robots, somos humanos, ponemos la cabeza a cada juego, la verdad que estamos poniendo la cabeza. Ahora es subirse a un micro, hacer ocho horas a Córdoba, jugar allá, volver 15 a Mar de Plata, volver a jugar. Creo que ya pasó el año pasado, está pasando ahora, es hora de ver un poquito y cuidarnos un poco a los jugadores. Si no estamos, no hay espectáculo, entonces todos pierden, perdemos nosotros, pierden los clubes. Así que la verdad que ya a esta altura ya fastidia. Estaría bueno que revean porque jugar de los veintipico partidos que vamos, jugamos uno completo, hablo de mi equipo, es muy poco serio para afrontar una competencia. Fels es un jugador de gran calidad, pero no se adaptó y no se comprometió y no quiere estar con nosotros. Entonces, en definitiva, tenemos que buscar uno que quiera jugar. Entiendo que Silas es un buen reemplazo, hay que darle tiempo. Todo lo que queda acá está el 16 de diciembre y creo que la mejor versión de Silas la podemos ver a partir de enero cuando regresemos a la competición. Se muestra alegre de estar acá y interpretó la situación de que Pablo Silas, como jugador número 10 y tan conocido por la gente, tenía un nombre y jugó el juego de usar la misma camiseta. A mí me pasa por mi experiencia en Boca y en el Madrid. No te tenés que equivocar. Nosotros estamos en un club de fútbol y saber eso siempre es recontra importante para poder cumplir nuestros objetivos. Yo siempre tuve que transpirar la camiseta, así que tendría que haber agarrado, no sé, la del Oveja Telcho, alguna de ahí en el mediocampo que corra mucho y se esfuerce. O la de Merger. Lo mío siempre ha sido dar todo por el equipo. Nosotros cuando se ha producido este problema hemos reunido con el Ministerio, hemos hecho una idea de ayudar a trabajar en forma conjunta, que se vuelva la institucionalidad, la Confederación Argentina. Muchos decían que por qué no la habíamos desafiliado. Yo creo que no se daban las condiciones para que se desafile en ese momento la Federación, porque fue un proceso decidido por el Ministerio de Justicia de la Nación para el día 22. Lo que esperamos es que todo pase de la mejor manera posible, siempre con un sentimiento institucional, que vuelva a la institucionalidad, a la Confederación Argentina, y pueda tomar el rumbo que se merece una institución, que para FIBA es importante, porque para nosotros Argentina es una de las federaciones líderes en todo el mundo.